La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. Queremos que todos nos acostumbremos a lavarnos la mano todos los días y muchas veces. Espero que cada uno de ustedes, profesores, comprendan este tema y hagamos que lavarse la mano, más que una obligación, sea una costumbre. Muchísimas gracias. Luego se saca la suciedad de las uñas. La frotación es a partir de la muñeca. Posteriormente se lleva a enjuagar. Posteriormente se seca las manos o la toalla. La toalla se debe poner a un lugar donde llegue el sol para que pueda secar y morir los microbios. Niños, todo este proceso dura 20 segundos. La limpieza total de la mano es en un 80%. El jueves 17 de mayo le tocó a la institución educativa inicial Juan Martínez Vargas, del barrio de Arequipa, donde los más pequeños recibieron su jabón antibacterial, toallas y una discolonchera nutricional. Hoy día estamos cumpliendo también con ustedes en la tarea de aprender lo que son los hábitos de higiene. El doctor Fidel Broncano, que es nuestro alcalde, nos ha encargado, nos ha dicho, vayan con los niños para que ustedes también les enseñen que todos tenemos que tener buenos hábitos de higiene, que todos tenemos que aprender a prevenir las enfermedades, porque con esos hábitos de buena higiene, prevenimos para que no nos den las enfermedades. Y después les vamos a entregar su jaboncito y su toalla. ¿Ya? Y su discolonchera. Y su discolonchera para que la mamá les pueda preparar los alimentos cuando tenga acá su loncherita, ¿no? El viernes 18 de mayo, en horas de la mañana, las autoridades llegaron a la institución educativa inicial 127 María Candelaria del Villar, del barrio La Esperanza, y a la institución educativa María Auxiliadora, donde se hizo entrega de kits de limpieza a más de 350 alumnos. Aquí están los señores de la municipalidad, del hospital y la profesora Nélida que viene de la UGEL. Ellos han venido para hacerles algunas recomendaciones, para lavarnos las manos y estar siempre sanos. La municipalidad de estar cerca a nuestra institución, con un kit de lavado de manos, así como también con una discolonchera nutritiva, para apoyar como una forma, recomendación, una sugerencia, para que ustedes niños, con la ayuda de sus papis o mamis, en este caso, los lunes, que pueden preparar como su tiambre o su lonchera, los martes, los miércoles y todos los días de la semana. Ya papá y mamá, con la ayuda de sus profesores, les va a explicar cómo es el uso de esta discolonchera tan sencillo y se les va a entregar a cada uno de ustedes, ¿ya? De la misma manera, nuestro regidor Roger Torres Alegre, en esta oportunidad, va a hacer uso de la palabra para luego entregarles un jabón antibacterial para lavarnos las manos y una toalla de mano, y junto con la, ¿cómo se llama? Discolonchera nutritiva. El lunes 21 de mayo, con participación del doctor Fidel Broncano Vázquez, los alumnos de la institución educativa 86473 Micelino Sandoval Torres y la institución educativa 2 de mayo de educación primaria, recibieron el kit y aseo y agradecieron a las autoridades por esta importante campaña. Esta mañana, les queremos dar la bienvenida al lugar de educación primaria de este colegio. Hoy día, nos sintamos contentos con la visita de ustedes, con la presencia a esta casa de estudios, este proyecto lanzado por la municipalidad, denominado Lavado de Manos, loncheras nutritivas, escuelas saludables. Para que ustedes mismos, niños tengan, niños y niñas tengan, esa posibilidad de contar con estos medios y poder así darle uso y ser cada día más saludables. La municipalidad ha querido contribuir con un granito de arena en lo que significa la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Nos está apoyando en la parte técnica el Hospital de Apoyo de Garaz, igualmente la red de salud y educación, para que este programa, pues, sea realmente útil y que no es muy costoso. Como ustedes van a ver, solamente estamos previéndoles de una toalla, un jabón y lo que significa una cartilla para que lo lleven donde sus padres de familia y sus papás sepan, al menos, una orientación, qué es lo que deben poner en la lonchera de sus hijos, que sea nutritivo y que sea más higiénico. Yo creo que es un granito de arena, como les vuelvo a repetir, de la municipalidad a lo que significa la salud escolar. Muchas gracias. El martes 22 de mayo se hizo entrega de kits de limpieza a las instituciones educativas 2.60 Nuestra Señora de las Mercedes, institución educativa 372 de Cuyashpampa, institución educativa 86483 Constantino P. Jaramillo y a la institución educativa 269 de Yuracoto, donde 244 niños y niñas recibieron su jabón antibacterial, toallas y una disco lonchera nutricional. ¡Gracias! 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 Estamos beneficiando a 3.500 niños de inicial y primaria del distrito de Caraza y también ya en los próximos meses estamos con otro proyecto de salud bucal que estaremos anunciando en su oportunidad para entregar un cepillo de diente, así como también un jabón y en este caso una pasta dental. Creo que con ello estamos beneficiando dentro de esta política de disminución de la desnutrición crónica en este proyecto de inclusión social que emprende nuestra municipalidad provincial de Guayas. La entrega de artículos de aseo se realizará solo en las instituciones públicas de nivel inicial y primario y la cartilla de información nutricional a todas las instituciones privadas de nivel inicial y primario, beneficiando a 3.500 niños y niñas del distrito de Caraz. Identidad y más obras www.municaraz.gob.pe Búscalos en Facebook Municipalidad Provincial de Guayas.